hoy es 29 de septiembre del 2017 estoy checando cómo va el avance con la alimentación del plátano en mis colmenas es la tercera vez que le pongo su plátano y aquí pueden observar compañeros cómo el nido de cría se ha incrementado estoy comprobando que el plátano si puede utilizarse como alimento para incrementar el nido de cría apenas es la tercera vez que se lo pongo lo poniendo cada diez días desde que empecé y me he dado cuenta que el nido de cría se ha ido incrementando paulatinamente voy a tener que alargar la puesta del plátano cada 15 días porque la floración aquí en balancán de dominguez tabasco empieza hasta finales de diciembre para que no vaya a tener muchas crías y luego voy a tener que estar alimente y alimente con plátano aunque el plátano aquí es barato ha de cuenta que me sale a 50 centavos cada plátano que le estoy poniendo cada una de mis colmenas que aquí los pueden observar esta es la colmena que le tengo dado a mi hijo paolito este colmena se llama el gran poder de dios y estoy haciendo la prueba alimentando mis colmenas con plátano maduro había yo pensado ponérselo solamente por 50 días cinco tratamientos cada diez días digo un tratamiento cada diez días o sea en cinco veces 50 días es la tercera vez que se lo estoy poniendo y los resultados han sido muy aceptables todas las divisiones que hicimos están trabajando bien han han incrementado la población por lo que me siento satisfecho gracias a dios si está funcionando alimentar colmenas con plátano